¿Saben qué? Como a mí me gusta tanto la música, les voy a ofrecer toda la orquesta de Radio Televisión Española. ¿Les parece? A mí me parece que es demasiado. Toda la orquesta aquí yo creo que no cabría. Pero sí les puedo ofrecer un hombre orquesta, que es un hombre que toca un montón de instrumentos, se llama Georges Remy y canta así de bien con Lourdes. El perro pasea es tu dueño El árbol corta un leñador El mar es un lago pequeño Doscientos es menos que dos El sol siempre sale de noche La luna de día se ve Menudo calor en invierno El verano abriga de bien Al revés, al revés, dices todo al revés Al revés, al revés, dices todo al revés Al revés, al revés, dices todo al revés ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Dale tú la vuelta Y será bochada El mar se recorre en un coche Los barcos van por la ciudad Horrible se escribe sin H Veneno se escribe con B Mi gato es el rey de la selva Jugando a caricia un león ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Dale tú la vuelta Y será verdad Me gusta comer con espuma Ducharme con sopa y café Llevar la cabeza descalza Ponerme un sombrero en los pies No mido cien kilos de altura Y peso dos metros y diez Si guardas silencio te escucho Si cierras los ojos me ves Al revés, al revés, dices todo al revés Al revés, al revés, dices todo al revés Al revés, al revés, dices todo al revés ¿Qué más da? ¿Qué más da? Dale tú la vuelta Y será verdad El revés, al revés, dices todo al revés Muchas gracias, Rosalía. Bueno, y lo que nos han traído es el sombrero del hombre orquesta. Así que tenemos la estrella que nos ha traído Peter Pan, el casco que nos dejó Ángel Nieto y este sombrero del hombre orquesta. Ahora, ¿cuál te gusta a ti, Vicente?